Los lugares nos traen recuerdos, leyendas, vivencias. Para conocerlos, tenemos el mejor programa. Bienvenidos a Turistéate. Aquí conocerás lo mejor del turismo colombiano, su cultura, sus costumbres, su gastronomía, su gente. Sonríe, ponte cómodo y deja volar tu imaginación. Turistéate. Somos futuro en turismo. Todos los miércoles a partir del 19 de enero a las 2 y 30 p.m. hora del este por nuestra tele internacional. ¡Gracias!